¿Alguna vez les ha pasado que hay alguien que ya no les quiere pagar? Ya sea que ustedes hayan prestado un servicio o hayan vendido algo. Yo me he dedicado al mundo del maquillaje desde hace muchos años y también durante mucho, mucho, mucho tiempo me dediqué al mundo de las ventas. Y claro que me llegó a pasar que había chicas a las que luego yo les vendía producto o hacíamos algún tipo de trato dentro de mi organización y simplemente ya no me querían pagar y hasta se ponían de malas si les cobraba. Llegaban momentos de muchísimo estrés, decepción y bueno. Nunca supe exactamente cómo manejar esa situación hasta que asistí a un curso de maquillaje con una de las mejores maquilladoras de México y el mundo que es Cristina Cuellar. Me encanta porque sus cursos de maquillaje no son solamente como cómo ponerte los productos o cómo aplicárselos a tus clientas sino ella siempre va más allá. En este curso, que era uno precisamente de novias y de el negocio alrededor de las bodas ella nos dijo algo que se me quedó muy marcado y me sirvió mucho, no nada más para el mundo del maquillaje sino para el mundo de las ventas y cada que me encontraba con esta situación. En la clase, una chica le preguntó Cristina, ¿qué hacemos si de repente hay alguien que ya no nos quiere pagar? Cristina nos dijo Mi consejo es que se alejen de esas personas. Están en la presencia de un ladrón y no quieren estar en la presencia de alguien así. Lo mínimo que les va a hacer es quitarles su dinero pero si ustedes les siguen dando su tiempo y su energía les puede quitar mucho más. Ella nos contó que ha tenido experiencias donde novias de repente no le quieren liquidar y me encantó su respuesta. A mí me ha traído paz y he llegado a entender eso. De repente las personitas que ya no me quisieron pagar recordaba siempre lo que decía Cristina Cuellar Estoy en la presencia de alguien y lo mínimo que puede quitarme es mi dinero pero si sigo aquí va a quitar también mi paz. Entonces, lo que aprendí es chicas y chicos en algún momento les llega a pasar que alguien ya no les quiere pagar ojalá puedan seguir el mismo consejo que yo seguí de Cristina Cuellar.